Son las 8 y 15 minutos de la mañana y antes de continuar con el comentario de geopolítica del señor Víctor Villanueva en el día de hoy, yo voy a decir aquí en este programa una información para que cuando se termina ocurriendo, digan oye el primero que yo escuché hablando de eso fue a Elvin Castillo. No se sorprendan señores, si ustedes ven en algún momento como compañero de boleta de Leonel Fernández, nada más y nada menos que al señor Gonzalo Castillo. Adelante Víctor Villanueva. Esas especulaciones son curiosísimas. No te rías. No te rías. Yo he aprendido en los medios que se decía siempre que el papel aguanta todo. El micrófono aguanta todo. A veces el micrófono como que tiene la misma tolerancia, pero no, 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 no creo que eso vaya por ahí. Señores. ¿Cómo te quedó el ojo, Víctor? ¿De qué color el día le quedó el ojo? No, porque se dice eso, se dice otras cositas. Usted no tiene nada de mano. No, son ciudadanos, pero al final y al cabo no sueñe con eso. Eso no va por ahí, todo lo contrario. Miren, el caso relacionado a partir de lo local a lo internacional, el anuncio que hace ya oficializa el Partido Revolucionario Moderno Don Guillermo Moreno a la senaduría del Distrito Nacional, creo que ya ha consumado el hecho, podemos decir algunas cositas ahí que podrán ser muy interesantes. Lo primero es que le partice a Moa. El partido es mío, una heredada de su papá y por lo tanto ahí se hace y se dice lo que él entienda y está configurando una, digamos, una clase política propia que no tenga nada que ver con los términos relacionados a la dirigencia tradicional de ese partido. Cuando usted ve, por ejemplo, el tratamiento político, me refiero, no a las variables de cada uno de ellos, que se le da el caso de alguien como Bartolomé Pujals y el tratamiento político que se le da el caso como alguien como Farideh Raful, te dice claramente cuáles son las lógicas de la prioridad del presidente Abinader. Abinader, cuando tú ves cómo le dan al caso o el tratamiento político que le dan a Macarrulla, que le dan a Fulcar, que le dan a Adeline Sención, que le dan a un conjunto de figuras, a Bertico Santana, a Josefa Castillo, gente que son de la que construyeron la identidad política del presidente Abinader, yo creo que está claro que el mensaje a la dirigencia de ese partido es que ustedes no sirven absolutamente para nada y tiene un efecto preservativo en el sentido de que te usé y te tiré en función a las calidades y a entregarse a las causas políticas que deben ser comunes con los intereses estratégicos que defina el propio presidente presidente de la república. ¿Quién se la puede jugar por un hombre que no se la juega por sus hombres? Por su propio equipo, por su propia gente. Yo creo que eso es un punto que tendrá que superar el propio PRM y le deseamos la mejora de la suerte. También le deseamos suerte al PRM porque en este caso ya aquí se ve claramente que hay una desconexión entre el poder fáctico que implica el gobierno frente a los sectores fácticos que son los dominantes en esta ciudad capital política de toda la república dominicana. Yo quiero saber cómo los sectores tradicionales, religiosos, empresariales, bancarios, industriales, financieros, sectoriales van a asimilar el hecho de que una figura que se catapultó como una especie de antisistema va a ser la propuesta electoral que va a presentar el partido oficialista ante las elecciones a nivel senatorial para las elecciones de mayo. Será muy curioso ver cómo al mismo oficialismo los sectores clave de este país le asimilarán la propuesta electoral al hoy PRM. Pero también en el sentido ya en otros escalafones sociales a don Guillermo Moreno que nunca lo han visto en ninguna actividad de barrio, en ningún operativo, en ningún mano a mano, en algo relacionado a la labor genuina de ser un dirigente partidario. Yo quiero saber con el GPS que lo mandarán tendrán que descargarle la aplicación de Waze para meterlo por los barrios de los kilómetros, para meterlo por los praditos, para meterlo por los barrios del distrito nacional, porque él ni siquiera, yo creo que por ahí nunca ha cruzado, y qué bueno que vive en esa burbuja, pues yo creo que él nunca ha cruzado por ahí, ni siquiera cuando era fiscal del distrito nacional. Pero también está el hecho de Instituto Persona, una figura que está empecinada, solo habla de derecho penal, solo habla de una frustración que tuvo en un momento dado porque quería iconizarse con la gloria, en un momento dado contra el presidente Joaquín Balaguer, y que de esa dimensión es una figura que por lo suyo se desdice hasta a sí mismo, como desdecirse en el hecho de que el presidente Abinader no tiene, tendría hasta hace unas semanas, él cuestionaba desde los Pandora Papers, el capital en elusión fiscal que tiene el presidente fuera del país, en paraísos fiscales, las empresas que aparecen en Pandora Papers y que no están declaradas en su declaración jurada de bienes del propio presidente, que ya eso lo tipifica como una falta muy grave por parte de la ley de transparencia del país, y que los señalamientos de corrupción que él fue acumulando a lo largo de los inicios de esta administración, yo me imagino que ya el presidente Abinader cruzó el río Jordán y comulgó todos sus pecados, porque ya ahora él es aliado, es decir, que de qué hablará o dónde dejará esta figura tan realmente abominable para lo que es las expectativas o la credibilidad que debe tener un político que está frente a su electorado de manera permanente. Será muy curioso ver en la razón de éxito, por eso yo señalé que la gran utilidad que tiene esta figura no es nada de eso. La gran utilidad es el hecho de denostar a la figura de Leónel Fernández y tener un clavo incómodo en los zapatos en el proceso electoral para sacar viejas argucias, viejos argumentos, viejas cosas que ya no le generan ningún tipo de creibilidad porque nunca tuvieron sustento de nada, todo siempre lo especulativo, y desde esa óptica la intención que ellos tienen, que tienen los asesores del presidente Abinader, porque a él no se le puede indagar algo así, el presidente no es una persona que se dedica a hacer cuestiones inamistosas, todo lo contrario, es un caballero, y desde ahí yo creo que esa intención que define su equipo de estrategas, yo creo que están dejando de lado el verdadero efecto de la idiosincrasia política dominicana, a pesar de que tienen muchos años, muchos de ellos ahí, como Rafael Semírame, como Mauricio Bengochea, y hasta el mismísimo Rafael Núñez, pero en este caso, no está tan solo, ya Instituto Persona, como he descrito, el impacto que tiene la figura de Guillermo Moreno a la principal plaza política del país, no, está el hecho de que Guillermo Moreno ahora viene a ser, a completar un problema que tiene el PRM en las principales plazas de las senadurías en las próximas elecciones, tiene un problema en Santiago de los Caballeros, no lo han podido resolver, hay un pugilato con los intereses de la vicepresidenta de la República en esa provincia, tiene un problema en la provincia de Santo Domingo porque realmente el candidato a senador y senadora actual por el Partido Revolucionario Moderno no figura en los sondeos, no figura en las encuestas, está totalmente deslocado de lo que significa esencialmente un posicionamiento a alguien que se supone que gastó 200 millones, confesamente en esa campaña y alguien que se supone que al ser senador y al estar en el oficialismo debió tener otro nivel de arrastre en esa posición, pero también entonces plantea este problema en el Distrito Nacional, por lo tanto en las tres principales plazas de senatoría ya el PRM puede mandar a hacer su epígrafe porque realmente no le quedará de otra que perder las tres principales plazas y vamos a ver cómo eso va a impactar en los resultados de posicionamiento de partidos en el nivel de las elecciones y cómo eso impactará en términos de el arrastre que se supone de esa motorización de esa senaduría hacia la candidatura presidencial del propio presidente Luis Abinader. Ahora mismo el PRM se presenta con su antítesis, con la némesis de lo que debió haber sido una candidatura preponderante y como inclusive la ética o digamos las doctrinas hasta de la propia guerra, ustedes vieron de perder su batalla con su soldado que se la jugó por usted en su gobierno pasando todos esos préstamos y ahora usted le dice con el efecto preservativo te vi y te usé.